Y vemos los goles del partido entre Pinocho y Boca. En Villa Urquiza va a llegar el primer gol de Santiago Rufino. Gran pared con el flaco Coraza. Defina el ángulo, nada que hacer para Guido Mossenson. Ganaba Pinocho 1 a 0. Pero iba a haber más porque había arrancado con todo el equipo del Chequigazo. Matías Ussinger para poner el partido 2 a 0. Atención porque Santiago Líaz cruza la mitad de cancha. Despega. Llevó un vaso para poner el partido 3 a 0. 6 minutos habían pasado nada más del primer tiempo. Kiki va por aquí que perdía frente a Rufino y a Lancalo. Que ponía el partido 4 a 0. Y sobre el final del primer tiempo ya Boca con arquero jugador. Y Franco Spelianzón que pone el partido 5 a 0. Terrible la victoria de Pinocho en el arranque del partido. Nos metemos en la segunda parte cuando Boca va a iniciar la remontada. Kiki Jiménez apareciendo por el segundo palo para poner el partido 5 a 1. Pero Camaño va a hacer este tremendo golazo para dejar parado a Mauro Taffarel. El partido estaba 6 a 1. El resumen completo lo vas a ver en el programa de a dos toques. Seguimos viendo los goles. Ahora Kevin Arrieta que ponía el partido 6 a 2. Boca ahora sí iba a empezar definitivamente la remontada. Custodio que le cedía el pase a Lucho González que ponía el partido 6 a 3. Se ilusionaba el equipo de Hernán Garcías. Sobre el segundo palo Andrés Santos ponía el partido 6 a 4. Boca seguía atacando y otra vez por el segundo palo. Otra vez Lucho González para poner las cosas 6 a 5. Se ilusionaba Boca con el empate pero la pelota le queda a Santiago Elías. Que desde arco a arco pone el gol para gritarlo con él mi vida. Ganó Pinocho. Fue 7 a 5 frente a Boca.